... Estamos protestando porque llevamos muchos años... ...pidiendo algo que nos corresponde... ...que es por ejemplo un plus ad personam... ...un plus de idiomas... ...por poner ejemplo Ciudad Real Portoyano... ...sí cobran plus de idiomas, Sevilla cobra un ad personam... ...el volumen anual de esta estación es de 14 millones de pasajeros al año... ...la siguiente es Barcelona con 6 millones... ...y la tercera es Sevilla con 3 millones... ...nosotros sabemos a ciencia cierta que Ferrovial Servicios... ...está siendo pagada por Renfe por ese plus de idiomas... ...por ejemplo, ese plus de idiomas no sabemos dónde va... ...porque desde luego a nuestros bolsillos no... ...nos han estado obligando a hablar inglés por ejemplo... ...y nos han puesto una chapa identificativa con nuestro nombre... ...y una bandera de Gran Bretaña... ...para que todos los clientes sepan que nosotros podemos hablar inglés... ...cuando nosotros no debemos... ...sabemos que Renfe exige ese detalle por nuestra parte... ...y Ferrovial no lo ve como tal... ...aparte de eso es la situación higiénica... ...no tenemos un sitio donde poder guardar nuestra ropa... ...si tenemos que ir al baño tenemos que ir al baño público... ...porque si queremos utilizar un baño que sí que es nuestro... ...primero nos lo pusieron a unos 500 metros de nuestro puesto de trabajo... ...y no nos dejan ir más de dos personas... ...se entiende que si hay una persona utilizándolo... ...nosotros tenemos que esperar... ...y si hay tres personas en cola... ...tenemos que esperar media hora para poder ir al baño... ...lo mismo pasa con las fuentes de agua... ...solicitamos fuentes de agua el verano pasado... ...porque la situación era insostenible... ...hace muchísimo calor dentro de la estación... ...y cuando se acabó el verano nos la retiraron... ...entendiendo que al no hacer calor... ...nosotros no podíamos beber agua... ...entonces nos invitan a coger agua del baño... ...un agua que si se analiza... ...tiene restos hasta de heces... ...hace unos años entramos en un ERTE... ...para no echar a ningún compañero... ...decidimos apretarnos un poquito las tuercas... ...y el ERTE pasó, caducó... ...y seguimos en la misma situación... ...y estamos trabajando con un volumen... ...pues poner un ejemplo... ...si antes podía hacer 50 personas... ...ahora estamos haciendo 20... ...por eso nos hace mucha gracia... ...que hayan decretado... ...el 50% de los servicios mínimos... ...porque por ejemplo ahora mismo el turno de tarde... ...entrará más o menos a la una y media... ...y va a haber 23, 24 personas trabajando... ...eso es lo habitual... ...que haya 23 o 24 personas trabajando... ...porque no tenemos más personas... ...entonces va a haber unos servicios mínimos... ...que apenas se van a notar... ...ayer se asustaron un poco... ...nos convocaron a una reunión urgente... ...la empresa... ...y nos propuso nada, un par de cosas... ...de hecho nos dijo que nos podía dar un plus de idiomas... ...sin efecto retroactivo... ...cuando llevamos 10 años pidiéndolo... ...pero claro, nosotros somos firmes... ...nosotros ya que estamos aquí... ...lo queremos conseguir todo... ...porque ya llevamos muchos años aguantando... ...y estamos ya muy hartos de su actitud... ...y de ver porque les conocemos... ...como se compran casoplones... ...se hacen viajes de ricos... ...y nosotros aquí sin llegar a fin de mes". ...como se compran casal 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 casal... ...como se compran casal 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 casal...